Continuamos con más de su programa referente, ya lo decíamos en el último bloque, compartiendo con nuestra invitada especial, Trudy Murillo Aliaga, bailarina de ballet, hemos conocido un poquito de su vida personal, además hemos estado compartiendo de ese talento y cuál es la disciplina y ese esfuerzo que tenemos, que tienen que tener las señoritas y también los varones que se quieren dedicar a esta disciplina. Querida Trudy, te dejaba con una pregunta antes de irnos al corte de las personas, sobre todo mamás, niñas que quieren incursionar o meter a sus hijas a una escuela de ballet, entonces, ¿cuáles son los atributos que debería tener una persona para poder incursionar en este arte tan lindo? Ganas, para mí ganas y deseo, eso de que tiene que tener flexibilidad, un cuerpo adecuado, pues es importante, pero creo que si hay ganas y el deseo y ese motor de seguir el sueño que sea más fuerte, pues lo vas a lograr, ¿no? Yo te lo digo desde mi, desde como Trudy, que nunca tuve, ¿no? Esas condiciones que tenían naturalmente otras compañeras, lo que yo he tenido es ganas y la convicción de querer bailar, así que para mí si tienes ganas, lo demás se lo puede trabajar. Sí, si tenemos ganas entonces de aprender a bailar, lo logramos. Sí, claro que sí, lo voy a esperar. Insisto, insisto que una clasecita lo voy a estar bien. ¿Solo es danza clásica? No, en la escuela tenemos yoga, que da mi esposo, que además es un complemento maravilloso para los bailarines y para todos en este tiempo sobre todo. Después tenemos yoga y tenemos, perdón, danza clásica y jazz contemporáneo, que viene a ser como ya el complemento, o sea, yo siempre digo que es mejor que aprendan primero clásico y después hagan lo que quieran, ¿no? Pero tenemos las niñas que hacen ballet y ya cuando son grandes se eligen hacer también jazz contemporáneo. ¿Cuáles son los requisitos en tu escuela de danza? Pues nada, si tienen ganas vamos a tener toda la apertura para recibirlos y ayudarlos, tenemos mucha gente que tiene muchas ganas y que si realmente no está en una situación muy buena, pues siempre vamos a darnos la mano, porque el arte es eso, tenemos mucha gente becada y mucha gente que quiere bailar, así que las puertas de mandala están para acogerlos como una familia, porque el arte, si hay ganas y hay talento, pues las puertas están abiertas. ¿Cuáles son los desafíos futuros, personales y también dentro del marco de lo que es tu escuela de danza? Personal es bueno, yo creo que darle seguridad y alas grandes a mis hijos, cuidar a la familia y en la escuela de danza que las chicas sigan teniendo esas ganas de bailar a pesar de la incertidumbre en la que nos encontramos, que la danza sea el escape y el motor, como decía, para que ellas tengan fea, que la vida puede seguir y que puede ser más linda bailando. Claro, sin duda, la alegría, expresar corporalmente, comunicar, porque hacemos nosotros, ese es el arte de comunicar a través del cuerpo, pero tú me hablabas de tus alumnas y nuestra producción que es 100% nacional y que siempre está al pendiente de todos los temas, ha preparado este siguiente video. Soy Lucía Belén Puerto Carrero Álvarez, tengo 22 años, soy de Bolivia, actualmente vivo en Buenos Aires, porque en el 2017 me gané una beca para venir a estudiar a la Fundación Juleboca. Esta beca me la gané en la Escuela de Danza Mandala, escuela en la que me terminé formando para que se haga posible y yo pueda salir al exterior. Una escuela, obviamente bajo la dirección de Trudy Murillo, una gran maestra amiga y humana, persona que me enseñó muchos valores a través de la danza, a amar la danza y amar mi arte sobre todo, y quien me dio muchas herramientas para poder mostrarme genuinamente, artísticamente, con amor, y una persona que me dio muchas posibilidades para que mi sueño se pueda cumplir. Uno de los, bueno, tengo muchos recuerdos y anécdotas, pero lo más lindo que puedo nombrar ahora es cuando hicimos la obra del Principito, me tocó hacer a mí del Principito, y la verdad es que fue un momento increíble porque me di cuenta del potencial que yo tenía, que tengo, ya que todo esto me lo enseñó Trudy porque me dio muchas herramientas y me enseñó que a través de la danza y a través del amor a lo que uno hace, uno puede triunfar en lo que sea. Ahora, estoy muy agradecida y siempre, siempre, siempre deseo que la Escuela de Danza Mandala tenga mucho éxito y muchísima movida artística. Gracias. Hola, soy Gabriela, soy bailarina en formación desde hace aproximadamente nueve años. Yo conocí a Tru cuando tenía siete años y fue ella la que me introdució en el mundo mágico de la danza, cuando ella daba clases desde su sala, que recuerdo con mucho, mucho cariño. Yo fui evolucionando al tiempo que la escuela fue evolucionando y en todo mi recorrido como bailarina Tru siempre fue una guía para mí. La persona que me enseñó que en la danza la técnica es muy importante, pero que lo que transmites es lo que te hace único. Tru es una de las personas más importantes en mi vida, ha estado en los momentos más cruciales de mi vida, y que considero mi mamá de la danza y que más que una profesora es una amiga, una madre y la quiero con todo mi corazón, decía Gabriela. Directo al corazón. Sí, igual. Me he matado. Hoy es una noche como una ruleta, ¿no? Que vamos como una montaña rusa, ¿no? Yo no lloro para que no se me caiga el maquillaje. Pero hemos, en varias oportunidades, hemos logrado un poquito. Grave, estoy a punto, así, que traigan el vino. Qué lindo, claro, claro que sí, ¿no? A ver, un saludo también para la hija de Gustavo Portocarrero, Lucía Belén, que ganó una beca a través de tu escuela. Bueno, Belén es mi hermana de la vida, hija, pero cuando vino la última vez hicimos un baile juntas. Bueno, Belén es fuego. Ella le espera un futuro promontedor y poder haber sido parte de su camino para mí es un regalo. Creo que la amo, la siento parte de mi familia y escucharla me emociona porque sé que ella está viviendo el sueño en Buenos Aires. Y poder haber dado un granito a eso para mí es un regalo de vida porque más allá de lo que vaya a ser, yo sé que siempre vamos a estar juntas. Y lo demuestras porque no solamente dices, no, lo que a mí me pasó de poder aprender y obtener una beca, tú ahora en tu posición y con tu escuela permites y eres ese camino de poder abrir para otras generaciones que también se están siguiendo ese sueño que tú hace muchos años ya lo culminaste o por lo menos ya lo lograste. Sí, sí, sí. ¿No? Es hermoso. Y en el segundo video está Gabriela que la conozco cuando era una pulga y estuve en sus 15 años y estoy viéndola crecer. Ella vive acá. Ella vive acá. Y ahora, fin de año, estamos en una hora con un coreógrafo que estoy trabajando y me toca bailar con ellas. Entonces, o sea, me siento una madre que quiero llorar todo el tiempo entre la emoción, pero siento que son mujeres poderosas y que el camino que les espera es maravilloso. ¿Qué se debe hacer para preservar el ballet? Educar a través del arte. Creo que es importante que por más que no es una, que es algo que nos representa culturalmente, porque el folclore es maravilloso, lo admiro, maravilloso. Yo creo que la gente que hace folclore, mis respetos, porque amo el folclore boliviano. Pero por más que el ballet no nos representa, o sea, originariamente, pienso que es universal. Entonces, creo que lo que hay que hacer es como que empezar a llegar a todo el mundo a pequeños puntos, porque talento hay, pero información no. Entonces, yo creo que el ballet no tiene que ser a un grupo cerrado. El ballet tiene que expandir. Por eso en mi escuela no es que si no puedes pagar no entras. Si tienes las ganas, puedes ser parte. Y hay que empezar a hacer eso de becar a gente que no tiene la posibilidad. ¿Cuántos becados tienes en tu escuela? Bueno, en cada curso debemos tener, tenemos como cuatro, dependiendo. Y con la pandemia hay gente que realmente podía pagar, pero se le cayó todo. Entonces, si no puedes pagar... Ha sido flexible en ese sentido. Yo sí, porque creo que se trata de ayudarnos, ¿no? Y el arte es eso, ¿no? Así que yo creo que se trata de eso, de que yo creo que el ballet tiene como un concepto bastante elitista, ¿no? O sea, si tú tienes para pagar y además más si es en la zona sur, porque es una escuela privada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrir eso y hay que comenzar a ir a otros lados, ¿no? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Llegar a todas las familias bolivianas y qué mejor con esta disciplina y este talento y este arte, como es el ballet clásico y a partir de ahí que sean las niñas y los niños que les interese, pues poder tener como un camino de vida, lo decíamos anteriormente. Como esa disciplina o ese objetivo que a lo largo lo vas construyendo y vas teniendo logros como tú los has tenido. Infinidades de premios. Sí, gracias. Sí, la verdad que es parte, ¿no? Uno, son pequeñas cositas que te hacen recuerdo y que es importante que el camino es difícil, pero valorar tu recorrido es importante también, ¿no? Bueno, y en ese ámbito de premios, el Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia en un momento te entregó el premio Eduardo Avaroa. ¿Cómo te sentiste tú al recibir esto de, además, un premio que es, pues, uno de los más destacados a nivel nacional? Es lindo porque creo que hace falta, no es tan necesario, pero también es como que te sientes abrazada y comprendida en el camino, ¿no? Como que sientes que todo lo que has hecho tiene como para la gente y te hace sentir que ha valido, ¿no? Creo que esos premios incentivan, ¿no? Debería haber más y creo que son necesarios porque el artista a veces se siente abandonado, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, eso, y tenemos una infinidad de, aquí en mi lista que me preparaba la producción, me decía, ¿no? Premio Melba Zárate, Mejor Obra de Danza Contemporánea, Yo Soy Malala, el 2017. Además, segundo lugar, Melba Zárate, Obra de Danza Contemporánea, Historias de la Dictadura, el 2019. Entonces, muy galardonada. Gracias. Qué lindo, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración al bailar, Trudy? La cotidianidad y también creo que en lo que pasa, o sea, a mí me pasa que cuando hago unas obras, por ejemplo, no digo voy a hacer el lago de los cisnes, que es muy hermoso. Sí, hermoso. Pero, por ejemplo, entre mis obras que han hecho, como han marcado el camino de Mandala, hice una obra que era Frida, de Frida Kahlo, y que éramos las 20 mujeres de Frida. O Malala, con la que gané el premio, que es esta mujer que representaba los derechos de las mujeres para que puedan estudiar. Entonces, o historias de la dictadura que tenían Silvio Rodríguez y todo eso, porque creo que en la cotidianidad está el arte, ¿no? Entonces, nosotros con la danza tenemos que mostrar eso, que es tan importante. Qué bueno. Bueno, Trudy, ya estamos casi en la recta final. ¿Cómo la has pasado? Muy bien. ¿Te gustó? Muchísimas gracias, me encantó, me sentí muy cómoda, agradezco por este espacio, me han dado unos puñales en el corazón, que me emocionaron. Pero muy lindos, puñales muy lindos. Y agradezco por haber contactado a gente, obviamente faltaban un montón, pero están todas ahí resumidas y agradezco mucho, ha sido muy especial. ¿Qué es el relevé? El relevé es cuando te paras, que te prepara en la media punta para subir a la punta. ¿Te animas que lo hagamos los dos y al cierre? Yo te enseño, pero estoy sin puntas, pero lo puedo hacer. Vamos a ir a un video, porque esto es totalmente en vivo a esta hora de la noche, en domingo, para toda la familia a nivel nacional. Vamos con el videíto que también habla de tu vida, por supuesto. Te pones las zapatillas, yo no tengo zapatillas en este caso, te hubiera pedido que me traigas unas. Y me enseñas y voy a hacer por primera vez a nivel nacional. Tal vez haga el ridículo, pero será con mucho cariño para poder compartir esa tu pasión que tú tienes por la danza clásica. Muchísimas gracias, querida Trudy, por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias. De esta manera nosotros nos despedimos, vemos el video y hacemos ya ese pasito y ahí finalizamos nuestro programa de referentes, que estuvo realmente extraordinario. Adiós, Olivia. Vamos con el video. Adiós. 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 que difícil, que lindo gracias, que gusto compartir contigo muchísimas gracias a toda Bolivia que nos ha acompañado y podemos hacer alguna pirotita por favor con esta música si, puedo utilizar adios Bolivia, Trudy Murillo Aliaga, maestra de ballet clásico estuvo en referentes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!